Uno de los primeros bebés de este 2019 en la Comunidad de Madrid es una niña que ha nacido a la 1 a menos 10 de este martes 1 de enero en el Hospital Universitario Infantasofía de San Sebastián de los Reyes. Este bebé de nombre mía ha pesado 2,9 kilogramos y se encuentra en buen estado de salud. El primer control que se le hizo lo ha pasado fenomenal, ha pesado 2,900 y ha medido 48 centímetros de largo. También la madre se encuentra en perfectas condiciones tras el parto que además de ser rápido también ha sido una experiencia muy especial para ella. Era la 1 a menos 10 y no nos íbamos a esperar que iba a ser primera o segunda, creíamos que ya habían nacido unos cuantos. Mía es la segunda hija para este matrimonio quienes además de vivir de nuevo la magia de la paternidad jamás olvidarán la noche vieja de 2018 ya que han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para poder tomarse las uvas todos juntos. Así que fue comerme las uvas yo solo en el paritorio porque ya no podía comer por el tema de la anestesia y decidí hacer una videollamada por whatsapp a mi hijo que estaba con mis padres y bueno pues así terminamos comiéndonos las uvas todos. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña. Unas campanadas de año nuevo que han traído felicidad a esta familia madrileña.